Este aparato me recuerda a la casa de mi abuelo, donde siempre se oía música y la radio era protagonista. Y a mi papá, que siempre estaba arreglándolo todo, no perdía ocasión para desbaratarlo. Mientras lo limpiaba cada rincón y revisaba los puntos de soldadura. Yo cuando vi en radio por primera vez por dentro, me sorprendí mucho, era como una ciudad en miniatura. Y mi papá era el guía turístico. Me decía, aquí están los transistores, aquí está el capacitor, mientras lo armaba y lo desarmaba. Mi padre entendió cómo funcionaban las partes de su radio. Quizá lo que no sabía era por qué funcionaban así. Y esto es algo que explica una teoría que conocemos como mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría física que nace en 1900 y que se usa para explicar el comportamiento de los átomos, de las moléculas y de cosas que son en general mucho más pequeñas de lo que estamos acostumbrados. Las tecnologías cuánticas son tecnologías que usan los principios de la mecánica cuántica para desarrollar instrumentos. Crear tiene ingenio. La ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de tecnologías cuánticas. Lo primero que se me viene a la mente cuando dicen mecánica es el taller que quedaba cerca al barrio donde mi papá llevaba el carro, donde cabeza de pistón. Que eso miraba ese carro y decía, yo no me le comprometo. También pienso como en engranajes y movimientos. Pero cuando me dicen cuántica, ahí sí, les digo sinceramente, quedo como reina en mis universos cuando les hacen esas preguntas todas horribles para acorcharlas. Señores del jurado, no se me ocurre nada. La idea misma de que existe un átomo y la composición que entendemos ahora del átomo se la vemos en la mecánica cuántica. Otra de las predicciones de la mecánica cuántica y quizás la primera predicción que hizo fue que la energía que un átomo o que una molécula absorbe o emite siempre viene en paquetes. En paquetes bien definidos y que son indivisibles. Estos paquetes se llamaron cuantos y de ahí el nombre mecánica cuántica. La luz tiene un componente mínimo que es el fotón. La electricidad tiene un componente mínimo que es el electrón. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando. Cuando escuché esa, la decimoprimera estrofa del himno nacional, yo no sabía dónde quedaba San Mateo ni quién era Ricaurte. Yo me imaginaba un señor volando en un átomo. Pero es que yo no sabía mucho de átomos. Es más, yo me preguntaba cómo una bomba y una olla, las dos podían ser atómicas. Pero en realidad, el átomo es la parte más pequeña en la cual se puede partir cualquier material. O sea, pobre Ricaurte. La mecánica cuántica es la que estudia las propiedades de los átomos y cómo se relacionan entre sí. Y son esas propiedades las que se han utilizado para solucionar muchos problemas de la vida diaria. Y la medicina sí que ha sabido cómo aprovecharlas. Nosotros en la Tierra hemos vivido siempre con radiaciones. Si vemos, este es un detector, vemos que no marca cero. Siempre hay una tasa de dosis. ¿Eso de dónde viene? Viene de la radiación cósmica, de los minerales de la Tierra, como esto. Esto es una roca. Como la ven ahí, no es una roca verde fosforescente, es una roca común. Pero tiene una concentración de algunos radioisótopos naturales, por supuesto. Mi nombre es Pablo Giraldo. Soy el gerente fundador de la empresa CiberSAS. Las radiaciones ionizantes realmente son más cotidianas de lo que uno se imagina. Realmente están en todas partes. Todo a nuestro alrededor, el piso, el techo, la mesa, el espacio exterior, está manando continuamente radiación ionizante. En este momento pueden estar atravesándonos por aquí alrededor de 400.000 rayos de radiación ionizante. Desde la creación del universo siempre han existido. Las radiaciones ionizantes han estado desde el inicio de todo. A finales de 1800, este señor Becquerel las vio, entre comillas, por primera vez, a partir de unas rocas que tenían algo de uranio. En ese mismo tiempo, William Congen Rengen descubrió los rayos X y de toda esta información se la acogió Marie Curie. A partir de los descubrimientos de estas tres personas, la vida de las personas se ha aumentado considerablemente y ha mejorado mucho. Entonces, las radiaciones ionizantes son un descubrimiento excepcional que traen consigo un riesgo de cáncer, un riesgo de muerte, un riesgo de abortos. Hay un montón de cosas que nos pueden pasar. Y por eso existe la protección radiológica, que es lo que hacemos nosotros. La protección radiológica es una disciplina en donde uno de sus objetivos es proteger a las personas de los riesgos de la radiación ionizante y al mismo tiempo aprovechar sus beneficios. En un contexto como este, evolutivamente estamos adaptados a la radiación ionizante en este momento, que es el fondo natural de radiación. Pero hay otros contextos, digamos desde la técnica, por ejemplo, aprovechamos la radiación ionizante para tomar imágenes de las partes internas de nuestro cuerpo. Entonces, en esa parte es un contexto un poco diferente al fondo natural y esa radiación debe ser controlada para que definitivamente sí tengamos el beneficio de tener una imagen de nuestro cuerpo y limitando el riesgo que tiene porque es una circunstancia diferente a la radiación cotidiana. A partir de esta radiación ionizante incidiendo en átomos, tenemos aplicaciones muy importantes como son los rayos X, los que utilizamos para la imaginología. Entonces, lo utilizamos en los equipos tomógrafos, lo utilizamos también en los equipos de arco en C. Es decir, que las aplicaciones de esta radiación ionizante son fundamentales para lo que hoy en día es la medicina. Las tecnologías cuánticas se clasifican, digamos, en dos olas. De esta primera ola podemos pensar, por ejemplo, en la electrónica, en los transistores, en los circuitos integrados. Todos estos se pueden tracear a esa idea de que la energía está cuantizada. Sin la mecánica cuántica, la electrónica, tal como la conocemos hoy en día, no sería la misma si es que es posible que existiera. Sin la mecánica cuántica, mi abuelo no hubiera podido escuchar su radio. Ustedes no podrían estarme viendo a través de las pantallas de sus televisores, computadores o dispositivos móviles, cuando señalan con el láser o cuando reproducen sus DVDs, si es que son vintage y todavía tienen, pues están haciendo buen uso de las tecnologías cuánticas. Y cuando hablamos de radiación, también ahí estamos hablando de teoría cuántica. Los científicos de principios del siglo XX tenían claro que todos los objetos emitían energía dependiendo de su temperatura. Dos de ellos, John Reilich y James James, decidieron demostrar cómo estaban relacionadas la frecuencia de la energía emitida y la temperatura. Basados en las teorías de entonces, concluyeron que un objeto negro a temperatura ambiente tendría que emitir una cantidad infinita de energía en forma de radiación ultravioleta. No era posible. Esta errónea predicción se conoció como la catástrofe ultravioleta y evidenció la necesidad de una teoría más precisa para entender la radiación. El matemático y físico alemán Max Planck se puso en la tarea de resolver este problema. Sus indagaciones lo llevaron a concluir que la energía no es continua y que por el contrario se emiten paquetes a los que llamó cuantos, que además son indivisibles. Algo así como que el átomo es a la materia lo que el cuánto es a la energía. Era del año 1900 y esta propuesta no solo resolvió la catástrofe ultravioleta, sino que estableció los cimientos de la teoría cuántica. El mundo le debe a Planck el inicio de la mecánica cuántica y la opereta Amor en el bosque, porque también era músico. Su opereta no fue tan popular, pero su contribución a la teoría cuántica lo hizo merecedor del Premio Nobel de Física en 1918. Por ese mismo tiempo, Albert Einstein aplicó la teoría de Max Planck para explicar por qué grandes cantidades de luz pueden cargar eléctricamente algunos materiales. El premio Nobel que recibió Albert Einstein en 1921 no es por la teoría de la relatividad, sino por explicar el llamado efecto fotoeléctrico. ¿Qué es la catástrofe ultravioleta? Una teoría fallida. Max Planck y Albert Einstein ganaron el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la teoría cuántica. Un siglo después, sus descubrimientos siguen dando frutos. Hace poco, IBM presentó los avances de un computador basado en tecnologías cuánticas. La verdadera novedad es que su volumen cuántico es de 32. Eso significa que es súper poderoso y que puede resolver problemas de muchísima complejidad, casi como ni nos podemos imaginar ahora. Mientras los computadores convencionales usan bits, estos usan bits cuánticos, capaces de intercambiar esos paquetes de energía que descubrió Max Planck. Pero, ¿de qué otras formas podemos aprovechar las tecnologías cuánticas? Además de esa característica de los sistemas cuánticos, de intercambiar energía en paquetes en cuánto, hay otra idea importante, y es que estos sistemas cuánticos no están obligados a estar en un estado u otro. Un balón, por ejemplo, tiene que estar o en la mesa o en el suelo. Un átomo no tiene necesariamente que elegir. Él puede estar simultáneamente en la mesa o en el suelo, o en la mesa, en el suelo y en la silla. Este principio, que se llama el principio de superposición, es el que ahora se explota en una segunda ola de tecnologías cuánticas. En esta segunda ola, lo que vemos es que hay, digamos, tres ramas. Está la computación cuántica, la comunicación cuántica y los sensores cuánticos. Mucha de la tecnología que se está desarrollando ahora es basada en sensores, es basada en poder medir, más precisamente, cosas que son más pequeñas. Como es basada en poder medir cantidades de luz que son más pequeñas o medir electricidad, que es muy, 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 muy débil. Señales eléctricas que son muy débiles. Lo que va a permitir la tecnología cuántica, por ejemplo, al menos con la parte de sensores, es tener sensores aún mejores. Aún mejores de lo que es posible ahora. Mejores, más pequeños, más baratos, que son también consideraciones que son importantes. Hola, mi nombre es Nini Gómez Lazo. Yo soy ingeniera física. Las radiaciones ionizantes tienen algo y es que la escala es atómica. Es del tamaño del átomo o un poco menos. En esta escala, la física clásica o la física estadística no tiene suficientes explicaciones de cómo son estos fenómenos. La mecánica cuántica ayuda a entender cómo son estas interacciones físicas de la radiación ionizante con la materia. ¿Por qué razón? Porque en esta escala hay un concepto que es la energía y no es continuo, sino que la energía es discreta. La energía solo en ciertas circunstancias estas partículas las llevan de un hogar a otro. Y eso la física normal no lo puede explicar. Entonces, para poder entender el fenómeno es necesaria la mecánica cuántica. Y en la medida que se pueda comprender y en la medida en que hayan esfuerzos académicos sobre el estudio de esta, entonces se va a poder aplicar a la tecnología. Entonces, debido a que la escala de penetración es menor que el átomo y nuestra incapacidad de percibirlos con nuestros sensores normales, entonces se han construido unos instrumentos que permiten detectarlas. ¿Y en qué se basa en esa detección? Pues en ese efecto, en esa capacidad que tiene la radiación ionizante de ionizar. A lo largo de las décadas lo que ha ido mejorando es que se ha ido volviendo más compacto ese sistema de procesamiento y esos tiempos para medir se han reducido significativamente. Ya de tener un aparato voluminoso hemos llegado a este punto donde la parte que alimenta ese voltaje alto es aquí una simple batería y el sistema de procesamiento es un chip semiconductor súper pequeño. Entonces, esas han sido las mejoras y por ejemplo, la tecnología semiconductora también tiene que ver con principios cuánticos del entendimiento de los principios cuánticos para mejorar esas versiones de semiconductores que se utilizan en estos dispositivos. Hay un punto de partida físico que es la ionización, ¿cierto? Pero específicamente cuando ocurren individuos biológicos eso tiene un riesgo, ¿sí? Entonces, la manera de cuantificar ese riesgo es a través de la dosimetría, ¿sí? Entonces, la dosimetría es un reflejo de esas interacciones físicas, de esas propiedades físicas pero teniendo en cuenta ese componente biológico que tiene un riesgo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diana Ortegón. Soy física de la Universidad Nacional y hace tres años me desempeño como responsable técnica en el servicio de dosimetría en CIVI. Es muy importante que estas personas que trabajan con radiaciones ionizantes estén sujetos a una vigilancia dosimétrica. Es importante que midamos cuánta dosis de radiación están recibiendo, que evaluemos y además verifiquemos que esa dosis está dentro de los límites permitidos. ¿Cómo lo hacemos? Les damos un dispositivo que es el dosímetro para que les mida esa dosis de exposición. En CIVIER en este momento trabajamos con una tecnología de dosimetría que es la tecnología termoluminiscente. Este dosímetro está compuesto por cuatro cristales. Si ustedes lo pueden ver acá en la imagen. Dos de esos cristales son sulfato de calcio, los otros son borato de litio. Este es el corazón del dosímetro. Esta carcasa va dentro de un portadosímetro que le permite al usuario utilizarlo siempre en su jornada laboral a la altura del tórax. Una vez ellos los usan, eso metido a este campo de radiación, lo devuelven para la lectura. Yo los ubico en este dispositivo y la máquina va procesando uno a uno cada uno de estos dosímetros. Ella hace la lectura de cada uno de los cristales y fijémonos que para cada uno me da una curva característica. Esta curva característica se conoce como una curva de brillo y es por así decirlo como la huella digital de nuestro dosímetro. Y eso es lo que el equipo, un software especializado, me convierte en un número. Entonces me da el valor de dosis para cada uno de esos cristales y por medio de un algoritmo ya tiene en cuenta cada una de esas cuatro respuestas para darme un valor final de dosis recibida por el usuario. Hay muchos, muchos tipos de sensores cuánticos y los puedes clasificar dependiendo del sistema cuántico en el que se va o del tipo de medidas que hacen. Hay sensores cuánticos que miden electricidad o campo magnético. Hay sensores cuánticos que miden presión, temperatura. Ahora mismo los sistemas, los sensores cuánticos que son más comercializados son aquellos que miden el campo magnético o en particular campos magnéticos provenientes por ejemplo de nuestro cuerpo como ese tipo de sensores en el que se basa la resonancia magnética. En la resonancia magnética lo que se hace es que se expone por ejemplo una parte de tu cuerpo a un campo magnético que está variando. Vamos a imaginar por ejemplo un imán que está dando vueltas o que está cambiando en intensidad. cada átomo de tu cuerpo va a responder a esa variación de campo magnético de una manera diferente que depende de qué átomo es. Los átomos de carbono van a responder diferente que los átomos de oxígeno que los átomos de hidrógeno y si tienes un sensor que sea lo suficientemente sensible para medir esa diferencia vas a poder medir la composición. Vas a poder decir cuánto carbono hay o cuánto oxígeno hay. Y esto es lo que pasa en una resonancia magnética. Computación cuántica sensores cuánticos metrología cuántica óptica cuántica relojes cuánticos simuladores cuánticos información cuántica cuántica cosa cuántica ya vimos la utilidad en la computación pero por ejemplo los simuladores cuánticos van a permitir estudiar sistemas complejos de lo que sea. los relojes cuánticos van a medir el tiempo con la más alta precisión usando ciclos en los átomos y la información cuántica promete que el tránsito de la información y su almacenamiento será infinitamente más segura de lo que es ahora. La idea detrás de las comunicaciones cuánticas es usar los estados cuánticos de la luz para transmitir y para codificar la información la luz es lo más rápido que hay no hay nada que viaje más rápido que la luz no conocemos nada y posiblemente no exista nada entonces en comunicaciones lo más fácil o lo más rápido a lo que puedes acceder es a comunicarte usando luz explotando ese principio de que la luz va súper rápido en particular respecto a la seguridad hay un subcampo de estas informaciones cuánticas que se dedican a la criptografía es decir a las tecnologías que hacen posible comunicarse de manera segura lo que las tecnologías cuánticas quieren ofrecer es una forma de codificar la información de una manera secreta de una manera segura que no dependa de digamos de las posibilidades de un adversario sino que dependa solamente de las características físicas del sistema de un despedirio y 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 Gracias por ver el video. El Betamax fue una verdadera innovación en los años 80. Alquilar películas para ver los fines de semana fue el plan de muchos. Y el Betamax fue posible porque tiene electrónica. Y esto es gracias a la teoría cuántica. El Betamax fue reemplazado por el VHS y a este lo reemplazó el DVD, la evolución natural de la tecnología. Todos reproducen video y además tienen algo en común, que son tecnologías cuánticas de primera generación. La segunda ola llegará con computadores más potentes, cálculos más avanzados, mediciones más precisas y comunicaciones más seguras. Pero, ¿qué podría llegar después? Teniendo en cuenta que un átomo puede estar en dos lugares al mismo tiempo y sin necesidad de viajar. ¿Podríamos estar hablando de teletransportación? ¿Podríamos llegar a teletransportarnos? Hola mi amor, ya te caigo. Hola mi amor, ya te caí. Aunque hablando en términos de física, la palabra correcta sería teleportación. Esta teleportación depende de que seamos capaces de aislar ese átomo de su ambiente, de que seamos capaces de adquirir la información sin que el ambiente esté perturbando el átomo. Entonces, para un átomo esto es más o menos simple de hacer. Para una molécula se vuelve mucho más complicado aislarla del ambiente y cuando empezas a crecer en complejidad, eso se vuelve mucho, 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 mucho más complicado hasta que es virtualmente imposible. Teleportar a un humano sería virtualmente imposible porque solamente la idea de que tenés que aislarlo del ambiente y de que tenés que poder acceder a cierta información de cada una de las moléculas y los átomos que lo componen, esto ya es una operación que es en complejidad increíblemente grande. Esto es una cosa que posiblemente nunca vaya a pasar. A pesar de que no podré ahorrarme una platica en tiquetes aéreos y que me tocará seguir viajando de cuerpito presente, sí da mucha esperanza saber que la teoría cuántica que se aplica en los sistemas de computación y comunicaciones seguramente estará disponible también en los aviones. Gracias por ver el video.